Derek Byard sufrió en 2019 quemaduras de diversa consideración después de rescatar a sus sobrinos de un incendio originado en su casa de Washington. Todo ocurrió en la casa familiar de la familia Byard en Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Tras declararse el fuego en la casa, dos de los sobrinos se tiraron desde un segundo piso y fueron atajados, por Derek, quien se encontraba en la planta baja. Pero la sobrina más pequeña tuvo miedo y no se animó a tirarse por la ventana. Así, el hombre no lo dudó y se metió en la vivienda que estaba siendo consumida por las llamas. El dramático accidente ocurrió hace tres años en Gran Bretaña. La historia ahora volvió a viralizarse. La pequeña de ocho años estaba en el suelo de una habitación tapada por un denso humo negro. El tío llegó hasta la nena, la cubrió con su remera y bajó los pisos corriendo y entre las llamas. Ella gritaba mi nombre así que no la iba a abandonar ahí. Podía sentir el fuego que quemándome el cuerpo. Luego, Derek, Mercedes y uno de sus sobrinos, Junior, fueron trasladados e internados en un instituto para quemaduras. Derek, internado con graves quemaduras. A pesar de sufrir quemaduras de segundo, tercero y cuarto grado, Byard dice no arrepentirse de lo sucedido. No me importa haber salido ardiendo, solo quería salvarla, declaró en su momento. Lo volvería a hacer, repitió.